Pues realmente lo del proyecto del túnel, pues creo que ya ha habido ahorita algún tipo de comentario de que definitivamente tiene que ver el volverlo a reactivar, ¿no? Porque sí, bueno, es una obra que de mayor relevancia y que va a ser una obra importante, que se tiene que continuar. Oiga, el próximo alcalde, le tocaría a Marco Sobrel, debe de estar ahí pendiente de esta obra magna. Yo creo que deben de darle la atención a la próxima administración de poder continuar este proyecto porque va a ser algo que le va a dar realmente importancia y sobre todo que no se convierta en un elefante blanco para la ciudadanía ni para el Estado. Pero va que vuela, ¿no? Va que vuela para convertirse en un elefante blanco. Y no se le da la atención debida, yo creo que tendrán que ponerle toda la atención y toda la reactivación que sea necesaria para que sea. ¿Es necesaria para la zona sur? ¿Qué tan importante es? Bueno, creo que es un proyecto como lo mismo se está estableciendo, que iba a dar un realce y un tipo de comunicación importante sobre todo con Allende y una parte, toda la zona industrial.